Petros, has salido desde el banquillo, has coincidido en esa fase en la que el Betis ha sido superior al menos en cuanto a goles. ¿Cómo has visto el partido? Muy bueno, pero todos los partidos son muy difíciles y sabíamos que hoy teníamos que ganar. Fue muy eficiente y conseguimos hacer los golos cuando nos faltó en el partido pasado. Muy contento, muy contento con el equipo, creo que todos estamos muy felices y ahora descansar para el próximo partido que también es difícil y así seguimos aprendiendo. Este partido ha tenido dos partes muy diferenciadas, quizás la primera ha sido superior al Sporting pero la segunda al Betis ha reaccionado. Sí, sí, sabíamos de la presión desde el Sporting en el inicio por su estadio, por su ciudad, su aficionado. Sabemos, sabemos, hasta cierto punto controlar un poco esto y en el segundo tiempo estivamos muy superiores todo el segundo tiempo y conseguimos la victoria. Para ti ha sido una semana muy buena, hoy se ha ganado, además el otro día hiciste tu primer gol. Para ti en el sentido individual, para ti muy buena jornada. Para mí muy bueno, pero como siempre hablo, lo importante es que Betis gane independiente de individualidad. Para mí el grupo es más importante, estar arriba de cualquier cosa. Muy contento por una semana muy buena de gol, de victoria y ahora seguir, seguir trabajando, peleando para que sea. ¡Gracias!